Esto comienza, y todo el mundo, alegría, 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 como está duro que la manita arriba, la manita arriba ya, y la mano para arriba, y la mano para arriba, y la mano, y la mano, y la mano hacia arriba, y la mano hacia arriba. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita! ¡Van a comenzar! ¡Hoy se inicia! ¡Hoy se inicia! ¡La presentación oficial de... ¡Los chicos de... ¡Las Grandes! Bueno, bueno, atención, atención, comenzamos, hoy sí, hoy sí comenzamos. Desde Trujillo, en el bajo electrónico, nuestro amigo, el carismático, Beto, amo Beto, un abrazo fuerte para nuestro amigo Beto, que se escuchen las palmas, ¡qué bonito! Rixon, a su lado, los talentosos vientos, en la originalidad de nuestro amigo, Roy del Perú, junto a su discípulo, en los vientos, nuestro amigo Roy, a su lado, se encuentran los amigos Fútbol, la trayectoria, el profesor de Rixon, la entrega, en los amigos Fútbol, y los trombones, como dicen los trombones. Ay, 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 a su lado, se encuentra la experiencia también, en nuestro amigo, mal conocido, cariñosamente, como nuestro amigo el charapo, el charapo de uno, en la batería, el charapo, el charapo, el charapo, el charapo. Continuando, hasta otro extremo, contamos con la presencia de nuestro amigo, Rixon Casino, en los timbales, ¡vamos Víctor! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale, dale! Un abrazo fuerte, nuestro amigo Víctor, que se escuche San Pedro, Rixon, a su lado, se encuentra nuestro amigo, cariñosamente conocido en el mundo artístico, como nuestro amigo Caña, no es para que sea en la, de Caña, mirala, sino nuestro amigo Caña, en el piano, nuestro amigo Caña, ¡vamos Caña! Tenemos el gusto, de presentar más bien, como siempre, gran músico, de los cantantes, de la terapia, se encuentran los amigos, nuestro amigo Josecito, José, a su lado, se encuentran los amigos, David, no es David, mi hermana, nuestro amigo David, el único en la original, ¡eso! Y en la primera guitarra, tengo el gusto y la grabo de presentar, a nuestro amigo Luis, Luis, en la primera guitarra, ¡ahua Luis! ¡Listo! ¡Listo! ¡Comenzamos! ¡San Pedro de York, la Orquesta La Grande, te dice, ¡bienvenido! ¡Cuando gusten muchachos, el escenario que era de ustedes! ¡San Pedro de York, la Orquesta La Grande, te dice, ¡bienvenido! tu destino, te dejo libre, de mi piedra ni el polvo en tu camino, no es tan fácil, es ponerte en el que tanto quiero, de lo que duele, me da un gran el corazón, me da desecho, llego al cielo, por mi piel, cure el corazón, que es locura, cuando de amor me has perdido, no hay alivio que no tome, cure el corazón, que es locura, comandante, doctor ni medicina, Solo goceando de duro en piel Mejorando con mi locura Solo bella tu verdad Y el amor de tu amor Solo amos Por las que parecen dolor Porque yo... Te amo nena Para mi mujer Te rico libre Para que busque Como dice tu destino Te rico libre Vivo en en piedra Estorbo en tu camino, no es tan fácil, es ponerme de lo que tanto quiero Pero que duele, cuando te arrancan el corazón, queda desecho, es que no hay desierto Y en pura el corazón, quien lo cura, cuando el amor queda perdido Y en pura el corazón, quien lo cura, cuando el doctor línea te contigo Y en silicones tu arma, cuando el amor queda perdido Y en pura el corazón, quien lo cura, cuando el sol sea sociable Y en pura el alma queda perdido Para la gente de San Pedro, la gente de San Casimayo, la familia de San León, Calico La familia Sánchez Te dejo libre, para que busquen como dice tu destino Te dejo libre, para que no se enciendran en todo en tu camino No es tan fácil, es ponerme así tanto y tanto quiero Pero que duele, cuando te arrancan el corazón queda desecho Que no hay desierto Ture el corazón, que es locura Cuanto de amor que no he venido, no hay adicto que no sura Ture el corazón, que es locura Como hay dos colores de la tienda, solo un goceando de luna Ture el corazón, que es locura Ture el corazón, que es locura Que se escuche San Pedro de Dios ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a la gente que recién se cava De la un måcaducta, que es locura